¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Volvieron a repetirse las ubicaciones. Nos guiamos por la luz violeta. Recuerden que tienen que entrar todos los días. Supuestamente en este mes de mayo. Después veremos si siguen. También siguen estando los anteriores premios que les dejo en la descripción de cómo conseguirlos. Y no se olviden de meditar. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!